Partes del cuerpo, profe la del marrano, que marrano, el que pega con la mano, muy bien tiene 10, otra, profe, el celular, como el celular, en la era digital, el celular ha dejado de ser solo una herramienta y se ha convertido en una extensión de nuestra identidad, conectándonos al mundo y almacenando nuestros recuerdos, pensamientos y comunicaciones como una parte integral de nuestro ser, no joven, tiene 0, entonces el pie, tiene 10, otra, profe no estoy segura, tu no mas dila, las orejas, Pues si, y entonces Juancito, porque a mi, valió burger, ahora la pregunta final, ahí, partes del cuerpo, de hombres y mujeres, ahí no, profe Juancito sabe, yo no escuché nada, inmaduros, en el hombre el pectoral, muy bien, y en la mujer, las mamas, muy bien, las mamas, señora ya tengo los resultados, doctor y que tengo, se confirma diagnóstico, cáncer de mama, que, hola niños, soy su nueva maestra, donde esta la profesora, Y hay cura, es incurable, voy a morir, pero lo voy a hacer viviendo, en honor a Kate Rackham. Upa la lupa, de corazón. Y tu de que equipo eres?